cada nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora bienvenidos al podcast de artículo 66 les saluda a marlin balmaceda wilmer benavides nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día ortega ofrece burrón y cuenta nueva de la masacre de abril de 2018 estados unidos exige la liberación inmediata de los presos políticos antes de dialogar con ortega argentina condena presencia de supuesto terrorista iraní en toma de posesión de daniel ortega iniciamos el podcast ahora correspondiente a este martes 12 de enero de 2022 las cinco del día del día las noticias más importantes argentina expresó este martes su más enérgica condena a la presencia del iraní musen rezaí en el acto de toma de posesión de daniel ortega el iraní es uno de los imputados por la justicia argentina por el atentado de 1994 contra la asociación mutual israelita argentina amia de buenos aires que dejó 85 muertos y sigue impune musen rezaí es vicepresidente de asuntos económicos de la república islámica de irán y su presencia en managua constituye para el gobierno de alberto fernández una afrenta a la justicia argentina y a las víctimas del brutal atentado terrorista a pesar de la molestia que el país sudamericano expresó este día el gobierno argentino toleró que su embajador en managua daniel capitanich asistiera al acto de ortega fuentes de la cancillería confirmaron a la agencia de noticias f que el embajador argentino transmitió por teléfono a sus superiores jerárquicos que nunca se cruzó ni saludó ni sabía que estaba el iraní en el evento el departamento de estado de los estados unidos exigió este martes la liberación de presos opositores de nicaragua como un primer paso para iniciar un eventual diálogo con el gobierno de daniel ortega al que definió como un autócrata represivo emely mendrala subsecretaria de estado adjunta de la oficina de asuntos del hemisferio occidental dijo que ortega no cuenta con el mandato democrático para gobernar puesto que las elecciones de noviembre fueron un simulacro electoral y avisó que eeuu usará las herramientas diplomáticas y económicas a su alcance para apoyar al pueblo de nicaragua pese a no reconocer la legitimidad del gobierno de ortega el ejecutivo de eeuu mantendrá abierta su embajada en nicaragua porque considera que su presencia en el país es muy importante finlandia expresó su profunda preocupación por la situación de la democracia y los derechos humanos en nicaragua el breve mensaje fue compartido por el ministerio de asuntos exteriores finlandés a través de su cuenta de twitter al tiempo que adjuntó el comunicado de la unión europea sobre las recientes sanciones aplicadas al régimen de daniel ortega finlandia hizo énfasis que las medidas restrictivas de la unión europea incluyen ahora a un total de 21 personas y tres entidades estatales de nicaragua gilma erdocia esposa del exdiputado josé palé informó que el preso político ha perdido 90 libras de peso luego de estar más de siete meses cautivo en la dirección de auxilio judicial conocida como el nuevo chipote en managua acusado por supuesta traición a la patria erdocia desconoce si su marido ha sido golpeado en prisión e insistió en que el encierro injustificado es una constante tortura psicológica de tortura psicológica la fuerte debilito es preocupado de los que estamos afuera preocupado de la situación que se está viviendo sin embargo el físicamente está muy débil el tenerlo legítimamente preso para mí es una agresión psicológica y tiene consecuencias físicas con una debilidad bastante extrema se le nota ya dificultad para caminar desde el 4 de enero al día de hoy martes se registraron 37 nuevos casos de covid-19 en el país informó el ministerio de salud minsa los datos reflejan una disminución de personas contagiadas en las últimas dos semanas a su vez la institución mantiene congelada la cifra de fallecidos desde octubre de 2020 y asume sólo un deceso cada siete días con estos datos nicaragua acumula de manera oficial 289 muertes a causa del virus y más de 17 mil 500 casos confirmados la entidad sanitaria sigue sin revelar a la población sobre la presencia de variantes en el país mientras médicos independientes reclaman el ocultamiento de las cifras reales y el mal manejo de la pandemia por parte de las autoridades nacionales el pulso le medimos el ritmo a la realidad daniel ortega concluyó su primer discurso como nuevo presidente ilegítimo de nicaragua señalando que hará borrón y cuenta nueva a los sucesos de 2018 sin embargo el mandatario no especificó si eso incluye liberar a los presos políticos o sellar su impunidad a sus crímenes tampoco explicó si eso incluiría nuevas elecciones para bajarse de la ilegitimidad que le ha declarado la comunidad internacional y la oposición nicaragüense conversamos sobre el tema con defensores de derechos humanos y opositores escuchemos la reflexión de la doctora vilma núñez de escorcia presidenta del centro nicaragüense de derechos humanos zenith acerca del discurso del oficialismo en primer lugar como este hombre habla de forma tan confusa y se salta de un tema a otro y mezcla todo entonces eso ha hecho que estas palabras que a mí me parecen muy serias hayan tenido diferentes interpretaciones hay quienes piensan que como esa afirmación la hizo cuando estaba refiriéndose a las bondades que tenía el el sistema de diálogo y consenso que había establecido con la empresa privada y que fue interrumpido prácticamente cuando la empresa privada tomó distancia después de la represión de 2018 que sólo se estaba refiriendo que el llamado era a los empresarios a más o menos a decir podemos volver a la situación de antes de 2018 y olvidémonos de lo que ustedes hicieron a mí me parece que esa interpretación es muy restrictiva a mí me parece que la crisis política social y económica no se puede dividir de ninguna manera y para buscar cómo resolverla arreglándose con algunos de los sectores que estuvieron o que se vieron involucrados verdad en la en la legítima protesta y consecuente y consiguiente represión esto prácticamente involucra a todos entonces no puede pensarse y este llamado a borrón y cuenta nueva solo se refiere al comportamiento o a la actitud de la empresa privada yo pienso que con este esta afirmación si no fue un laxus producto precisamente de la preocupación que tiene por el encarcelamiento de tantas personas inocentes y el impacto que esto ha causado más la impunidad de los 355 muertos la cantidad de más de 130 exilados la migración que no que no para la destrucción económica y todo más todo lo demás si yo no creyera que fue un laxus porque estaba yo pienso que fue una forma velada de proponer así en ese lenguaje tan confuso una asamnistía o sea que no se puede de ninguna manera llegar a un arreglo económico sin tratar todos los problemas de la impunidad en que se encuentran todas las situaciones que se vive entonces prácticamente con esa afirmación yo pienso y así lo interpreté que él está proponiendo prácticamente que es una para llamémoslo de alguna forma autoamnistía para buscar la figura jurídica que usaría eso es un pedido prácticamente de impunidad olvídense de lo que hice y sigamos adelante haciendo ese llamado a los nicaragüenses un llamado descarado a la impunidad de sus crímenes de él de de la vicepresidenta y de todo el núcleo de funcionarios a los cuales él se involucraron con él en la represión y los crímenes de nicaragua nosotros rechazamos totalmente condenamos esta propuesta y le pedimos a la gente que que pensemos que pensemos seriamente definitivamente no se puede de ninguna manera traer como solución que no sería solución sino que sería únicamente tapar el sol con un dedo y volver a caer en otro ciclo de violencia si no se hace justicia aquí la verdad justicia reparación y no repetición es lo único que garantiza para el futuro una sociedad estable esta fue una propuesta absolutamente deshonesta además con una cobardía y con una falta de interés para hablar directamente pero fíjate que la principal preocupación nuestra es la vida la vida ya no digamos la salud la vida de los presos políticos la unidad nacional azul y blanco una app también rechazó la pretensión de daniel ortega de cara a su ilegítimo mandato artículo 66 conversó al respecto con juan diego barberena miembro del consejo político de la organización opositora en principio estas palabras de la dictadura es una reafirmación a la necesidad de perpetuar la impunidad verdad de los crímenes de lesa humanidad que han perpetrado de incluso antes de abril del dos mil dieciocho es un tema importante que es necesario sacar de esa de esa expresión de 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 ortega no este es en primer lugar en segundo lugar creo yo que también es un mensaje cuando dice borrón y cuenta nueva y que las cosas marchen igual que antes de abril del dos mil dieciocho es un mensaje para lo para para los distintos actores sociales empresariales corporativos y políticos del país que están capturados y cooptados por el norteísmo a precisamente digamos hacerle un llamado a que se entiendan hace a que dialoguen y a que nuevamente instaure un modelo en perjuicio a las grandes mayorías un modelo que no cuenta la institucionalidad democrática y los derechos humanos y que más bien apunte a generar utilidades económicas esa creo que otra de las premisas muy importantes que hay que esa expresión del discurso de ortega y la otra también es que bueno también encaminada al al gran empresariado nicaragüense es que el único que puede generar estabilidad en el país es daniel no tengo y no es nadie más independientemente que no hay institucionalidad democrática porque para ellos la institucionalidad democrática en la semana semántica en la misma dictadura no es necesaria para este generar utilidades económicas para instaurar un régimen corporativo típico de los regímenes fascistas verdad entonces de tal suerte que es un mensaje claro en principio a que ellos van a apuntar a perpetuar la impunidad verdad en los crímenes de deshumanidad que ha cometido el orteísmo en el país y que está debidamente documentado por la comisión interamericana de derechos humanos y también es un mensaje este al gran empresariado de que deben de entenderse con él porque el único que le puede generar estabilidad y el único que puede marchar económicamente al país el problema es que eso no va a resolver el conflicto en el que estamos inmersos la mayoría de los nicaragüenses que es un conflicto político en virtud del cual es que surge en virtud más bien de un régimen que es una dictadura que viola sistemáticamente los derechos humanos que ha socavado la institucionalidad democrática que ha prácticamente anulado el estado de derecho y que además ahora sufre de un aislamiento internacional que lo hace legítimo y lo hace inviable para las transformaciones del país para que realmente nicaragua pueda ser un país próspero un país con institucionalidad democrática pero lo más importante para a efecto de que un país tenga crecimiento económico un país que tenga capacidad de interlocutar internacionalmente y que tenga credibilidad además a partir de esta interpretación es un hecho que ustedes estarían rechazando la propuesta de ortega claro que sí nosotros desde la unidad nacional y ya lo hemos reafirmado y lo reafirmamos incluso en nuestro comunicado del día de ayer rechazamos cualquier tipo de componendas verdad de que apunte a la perpetuación y a la generación de viabilidad y legitimidad política la dictadura de ortega murillo que no tenga como principal enfoque digamos en el centro la resolución del problema que pasan los nicaragüenses y es que se transite hacia la democracia y que logremos una transición hacia un régimen político democrático transparente pero además de eso que respete los derechos humanos y que encohe los procesos de justicia transicional de justicia sin impunidad de transformaciones sociales que el país requiere nosotros para nosotros de la unidad nacional azul y blanco ese es el problema principal por el que está pasando el país y que el orteísmo obviamente está pretendiendo ignorar porque lo que quieren es seguirse sosteniendo en el poder de tal suerte que retrasamos esa esa expresión de borrón y cuenta nueva de 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 anel ortega porque además aquí es importante hacer una retrospectiva histórica es en los grandes males de nicaragua porque siempre se han fraguado pactos de impunidad entre los grupos y las cúpulas de poder y que han que han cajeado la justicia por cuotas de poder y eso no puede volver a pasar en la nicaragua en el estamos verdad no puede cajear cajearse en la demanda de justicia por los deseos de detentación del poder de algunos grupos y en consecuencia el borrón y cuenta nueva ya no tiene cabida en nicaragua lo que necesitamos en efecto es o en consecuencia incubar procesos que realmente nos denoten la realidad lo que ha sucedido que garantice la no repetición de esta grave de esta a los perpetradores de crimen de deshumanidad y que reparen las víctimas y eso es lo que necesitamos y cómo es y cómo vamos a lograr eso bueno forzando a la transición a la democracia y que podamos en consecuencia todos vivir en un país con la libertad necesaria para tener este tipo de discusiones y sin lugar a dudas entonces cómo se interpreta esto en cuanto a los presos políticos ya prácticamente estaría echando una lápida en la liberación de los reos que me parece que podemos sacar de esto uno inverso al otro me parece que en principio puede ser un mensaje de que el borrón y cuenta nueva puede representar de que los presos políticos saldrán por medio de una ley de amnistía pero que los va a mantener controlado a efecto de seguir generando la estabilidad del capital verdad a efecto de que nicaragua vuelva al rumbo del modelo de diálogo y consenso y el sistema corporativo que había hasta antes de abril del dos mil dieciocho verdad es una de las interpretaciones que se puede sacar y la otra interpretación es que bueno borrón y cuenta nueva significa que aquí no ha pasado nada que aquí no hay presos políticos que aquí no hay no ha habido violaciones de derechos humanos que aquí las elecciones del 7 de noviembre fueron absolutamente transparentes que el presidente legítimo de daniel ortega en consecuencia se va a imponer digamos la estabilidad y la anormalidad de la dictadura te amo digo ese es el otro mensaje lo que nosotros podemos decir ante ello es que la unidad nacional azul y blanco va a seguir luchando para que ninguna de esas dos posturas realmente se imponga vamos a seguir luchando para sacar a la dictadura que ha murido del poder estamos trabajando en ese sentido internamente desde nuestra organización pero también interactuando con otra organización la opositora representativa generando incidencia internacional también este para que bueno logremos transar transitar perdón de la dictadura a la democracia pero previo a eso lo debemos materializar las demandas inmediatas en que es la liberación absoluta de los presos políticos la reconquista de la libertad es fundamental el retorno segundo el homicidio del cese del estado policial y la discusión profunda de una reforma electoral que nos permita transitar de la dictadura a la democracia bajo los causos de la lucha no lenta de la lucha pacífica constitucional y cívica sin daniel ortega y rosario murillo en el poder bueno muchas gracias juan diego muy amable para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional ahora el podcast informativo sobre nicaragua tendencias la viralidad de las redes sociales el presidente del parlamento europeo david sassoli falleció este martes a los 65 años de edad tras más de dos semanas de ingreso hospitalario en italia por complicaciones tras una disfunción de su sistema inmunitario informó su portavoz es la primera vez en la historia del parlamento europeo que fallece un presidente en ejercicio del cargo legislativo el papa francisco lamentó la muerte de sassoli y le elogió como un creyente animado por la esperanza y la caridad que promovió con claridad y pasión una visión solidaria de la comunidad europea aquí termina el episodio de ahora de artículo 66 continúe informándose a través de nuestro sitio web triple w punto artículo 66 punto com síganos en nuestras redes sociales nos encuentran facebook twitter e instagram y suscríbase a nuestro canal de youtube hasta la próxima la información verás y de primera mano está ahora ahora no te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país compartí y pasa la voz y